Los comerciantes de Bilbao y nos han decidido celebrar hoy la llegada de la primavera con la iniciativa que han denominado Mercatal Festa. Diferentes bares y restaurantes ofrecen pinchos, degustaciones y catas gratuitas o menús de primavera. Los comercios por su parte ofrecen también descuentos, sorpresas o exposiciones. Además, hoy han alargado su horario comercial. Hoy permanecerán abiertos hasta las 10 de la noche. Los comerciantes han querido también animar las calles de Bilbao en las que ha habido música y espectáculos de danza y teatro. El objetivo primero era conseguir que la gente saliera de casa y al parecer lo han conseguido. El día creo que favorece mucho porque está muy bonito, es el inicio de la primavera y saber que tienen un descuento hace que compren con más ganas. Y te puedes encontrar bandas de jazz, teatro de calle, danza, entonces eso genera como una curiosidad. Y más allá de que alguien salga directamente a comprar, lo que sales es a ver qué pasa, a ver qué te encuentras.